Pero ya me regaña. No me gusta que me regañen, y menos a la gente a la que le estoy pagando un servicio. Los mecánicos siempre, oh, me lo habías traído antes, te lo traje ahorita, puñetas, quédate el hocico, ¿no? Y con el dentista es lo mismo, ¿no? Yo he venido hace tres meses. No pude, demándame, pendejo. Y me dice el dentista, usa usted hilo dental. Y digo, no, se me rozan mucho los huevos. Y el vato regañándome, ¿no? Me dice, señor Escamilla, ¿sabes qué pasaría? Si toda la gente se cepillara bien los dientes y se hilara. Le digo, sí, tú te mueres de hambre, cállate el hocico. Agradecele a Dios que está uno pendejo para limpiarse los dientes. ¿Sabes qué pasa? Él le da, güey.